Del marco internacional, puntualmente de Bélgica en este caso, porque más allá de la oposición por parte del Papa, bueno, en Bélgica van a estar aceptando, en este caso, la unión de parejas de homosexuales con algunas salvedades, con algunas diferencias a lo que quizás pasa aquí en nuestro país, pero están poniendo primera en esta forma de ayornarse, si se quiere, a la nueva vida, dan un paso hacia adelante en este reconocimiento de las parejas con el mismo sexo. Pero, lo que te decía, hay algunas diferencias. No quieren llamarlo ceremonia y rechazan también de que se trate esto de un rito, como ocurre con el matrimonio conocido entre heterosexuales. Es decir, no se trata de ninguna bendición de una pareja gay, se trata de una plegaria que no se parece en nada a una ceremonia de casamiento, pero da la posibilidad, por lo menos un puntapié, de rezar en grupo y de rezar en pareja. Por lo menos así lo afirmaba el padre, Tommy Schultz, portavoz del francófono de los obispos belgas. Un rezo colectivo que, según anuncia, hace algunos meses que se ha empezado a practicar en las diócesis francófonas de Lieja y de Tornai, lo que extiende la iniciativa más allá de la Bélgica flamenca. También Schultz insiste mucho en que son conscientes de los límites en los que se mueven y también afirman que no quieren traspasarlo, haciendo justamente esta mención a que este tipo de unión no contó con la aprobación del Papa.